No, me parece que ya es demasiado. ¿Tenés emociones encontradas? No, sí, me parece que ya es demasiado. Y Marina está en el juego de furia. Y Marina hay un capítulo nuevo, ¿viste? Claro, totalmente. ¿Pero qué pasó de nuevo? No, y ahora lo que pasó es que, digamos, ya pobre Marina, digamos, además de todo... Estoy con Marina en esta, ¿eh? Además de todo... ¡Pin Marina! ¡Se apareció esta mujer, viste! ¡Dios santo! ¿Viene? Podemos ver, Corita, ¿me presentaste? Sí, claro, porque la negra Bernancio en su programa de streaming, lo que hizo fue una parodia de lo que sucedió el último domingo en los Martín Fierro. Y te digo que el termo que ven en la mano, que se ve en pantalla ahí, es poco lo que dice. Habla de, mete al hijo de Barbano, mete la relación sexual que tenían. Bueno, hace una parodia que realmente tenés que tener demasiado humor para entenderla, ¿no? Yo creo que Marina no le va a gustar absolutamente nada. A muchas personas no le gustó. Y yo creo que si le hacen esto a la negra, no sé cómo lo temaría la negra, ¿eh? Por más de que tenga mucho humor. Se rió de la situación y la gastó todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Lo vamos a ver? ¡Uy! Sí, pero... Andá, te vos cinco minutos, aunque sea... Y bueno, yo, sí, yo... Pónganlo que yo salgo del estudio. Vamos, ponelo. ¡Sí! Bernassi se burló de Calabró. Yo soy Marina y vos sos Barbano. El culebrón del año, Calabró Barbano, sigue dando tela para cortar. Ayer, la negra Bernassi hizo una polémica parodia riéndose de la hija de Cala, que muchos consideraron ofensiva. Y quiero dedicarle este premio. ¿Cómo le habrá caído la imitación a Marina? Se lo dedico a todos, estoy feliz. Me encanta lo que gané. Y quiero dedicarle este premio. A mi amor. ¿Cómo se llama de nombre? Barbano. Barbano, bardano, barbarano. Agarrámela con la mano. Quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. No me quemé. Mi amor, esto es para compartirlo con vos. Mi vida, te quiero. Y perdóname si está tu hijo al lado, pero no me pegaste unas cojidas que yo te juro que no me las olvido más. Gracias, bardano. Me lo meto todo en el arco. Karina, por favor. Karina, por favor. Se fue la capitana. No, viene, viene. Es mucho, ¿viste? Es mucho, es mucho. La verdad que sí, fue muy fuerte. Es una sátira. Tiene que ser aguda. Digo, no tropecemos con la literalidad. Tiene que ser aguda, mordaz. Es el estilo sátira. Es lo que están haciendo. Ahora, puede lastimar o no, es un tema aparte. No podés hacer cualquier cosa vistiéndolo de humor, ¿eh? No podés. Barbaridades. Habla de un menor de edad. Sí. La verdad es deplorable. Me pareció un momento reír en lo más mínimo. Te triplicaban la apuesta a esto. Digo, tampoco es tan grave. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Tampoco es tan grave? ¿Qué pasa si es al revés? Si todo esto se meten en la vida de la negra Verna Chilanera, reacciona y no le gusta, ¿eh? Bueno, al revés no le gusta. Ha pasado y se ha enojado. Ha pasado y se ha enojado. Pero que no tiene sentido del humor. No tiene sentido del humor. Porque el humor lo hacen los humoristas, dice ella. Pero escucha, esto lo viene haciendo hace 40 años. Pero ella dice que no hace chimento, que no hace todo. Y hace exactamente esto. Y hace lo mismo. Y aparte que no la escucha y no la ve nadie. Y por eso la tenemos que pasar acá. En el programa es de aire. ¡Qué malo! Esto tiene que ver con la guerra de Madrid. No, no es verdad eso, chico. Tiene nada. 3.000 personas la ven ahí. Acá. Bueno, ahora está en la tele. Vamos. Ahora se están enterando que hizo este show. Sí. Pero hay más. ¿Hay más? Hay más. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay más? ¿De esta señora o de Marina? ¿Qué pasa? No, de Verna sí. Marina. Viste que obviamente ella tiene su columna de espectáculos en el programa. Ahora no está Jorge Lanata porque se está recuperando. Sí. Se sienta al lado de... De Barbano. Sí, no sé cómo llamarlo. Barbano. Sí, ahí está eso. Barbano. De su Barbano. Se sientan al lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay días de la semana que hace Pasando Revista. Sí. Y hoy se van a Pasando Revista a Laurita Fernández donde cuentan que Laurita Fernández está por casarse o no por casarse con Peluca, el productor. Claro. Sí. Muy simpático, divino, todos lo conocemos. Pero Laurita le dijo, yo le avisé que no me proponga casamiento porque le voy a decir que no. Ah, ya. ¿Me cuenta todo eso en la... Hoy pasó esto en... Hoy pasó esto. Hoy pasó esto en el... En el programa. Sí. ¿Y? Eso produjo una situación muy tensa. Pero me la acuerdo acá, Marina, diciendo que... Se quería casar. Ahí va. Sí. A ver. ¿Y Barbano qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Y Barbano qué le dice? No. Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ver. Volvieron a hacer este show. Ta, 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 ta. Y entonces ella contaba que esto que el otro, bueno, el casamiento. Y Barbano dice, no. Se espantó del tema. A ver, espera. Yo necesito verlo. Hay que verlo. No lo vi. Hay que verlo. Hay que verlo. De los nerdios me saqué el esmalte, chicos. No. A ver, volvemos. Sí, sí, me saqué el esmalte. Mirá, me saqué el esmalte. Dale, ponelo, por favor, ponelo. Laurita Fernández, me encanta. Dice, de las mujeres de mi familia, herede la fuerza y la independencia. Habla del novio de su pareja, de peluca brusca, y parece que es mega hiperromántico. Preguntan, ¿es verdad que ella te pidió casamiento? Ustedes, ¿qué creen? Que no, que no. Siempre en chiste me lo dice, pero yo ya le dije que no me lo proponga porque le voy a decir que no. Acerté. ¿En chiste es en serio? No. Sí. 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 No, chicos, es una prueba. No, si es en chiste, es en chiste. No, si es en chiste para probarse hay agua en la pileta. Hay cosas con las que no se jode, chicos. Probarse hay agua en la pileta. Hay cosas con las que no se jode, chicos. Probarse hay agua en la pileta. Hay cosas con las que no se jode, chicos. Si es en chiste para probarse hay agua en la pileta. No es un tema menor. ¿El qué, dice usted? Si es en chiste para probarse hay agua en la pileta. No es un tema menor. Ir a casarse no es un tema menor. ir a casarse no es un tema menor. Ah, bueno, pero... Tengo que pasar un chiste. ¿A ver? Le está contestando lo del Martín Fierro del otro día. Hay cosas con las que no se jode. Consejo de amigo, Barbano, metete para adentro, sale ese tema, vos me opinas. Como recién operado en silencio. No puede hablar más. Sí. Igualmente. Lo que tiene que hacer es que mi amor, que algo, que algo, esta columna es para vos, este dato es para vos, este... Barbano no está hablando de la cosa. Ahí va, ahí va. ¿De qué habla? Momento, momento, un segundo. ¿De qué hablaba Barbano? Barbano no está hablando las notas, pero está hablando acá. Todo lo que quiere decir lo está diciendo. A ver, espera, chicos. ¿Podés ponerlo de vuelta? Sí. A ver, por favor. Dale. Laurita Fernández, me encanta, dice, de las mujeres de mi familia, herede la fuerza y la independencia. Habla del novio de su pareja, de peluca brusca, y parece que es mega hiperromántico. Preguntan, ¿es verdad que ya te pidió casamiento? ¿Ustedes qué creen? Que no, que no. Siempre en chiste me lo dice, pero yo ya le dije que no me lo proponga porque le voy a decir que no. Acerté. No. Sí, sí. En chiste, en chiste es en serio. No. Sí, 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 sí. No, no. No, no, chicos, es una prueba. No, si es en chiste, es en chiste. No, si es en chiste para probarse Hay cosas con las que no se jode, chicos. Probarse hay agua en la pileta. Hay cosas con las que no se jode, chicos. Probarse hay agua en la pileta. Hay cosas con las que no se jode, chicos. Si es en chiste para probarse hay agua en la pileta. No es un tema menor. ¿El qué, dice usted? Si es en chiste para probarse hay agua en la pileta. No es un tema menor. ir a casarse no es un tema menor ir a casarse no es un tema menor ah bueno, pero digo, para hacer un chiste no, a ver, espera acá están haciendo el desglose ¿no es que ir preso es algo menor? no es algo menor ir preso no es algo menor o sea, él compara el matrimonio con estar preso terrible bueno, quiero ver la ex si sube una tacita ahora después de esto y cuando le tiran la frase que Laurita Fernández dijo no me propongas, le habría dicho al novio casamiento porque no lo voy a aceptar dice Barbano, hace bien ah, claro es el pensamiento que tiene es el pensamiento que tiene él como hombre individual pero en una semana donde querés eludir la prensa y todas las cámaras te enfocan por eso coincide con la cabrana no habla con la prensa, pero si habla acá y todo lo que está diciendo acá es mensaje para nosotros, para Marina la expone a Marina la vuelves a poner a Marina no sé de qué idioma no vi nada de lo que están no sé, capaz que vi una nota equivocada es la ley del velo porque te estabas escribiendo con Dioto en esa columna ¿con quién te estás escribiendo? ¿con Dioto? ¿en serio? con todos no te metas en un callejón le quieren ordenar la vida a Barbano lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer Diego, es exacto decirme a mí con quién tengo que hablar Diego, vos salís con ponerle, no es el caso imaginariamente estás saliendo con una compañera de programa cortás en los peores términos sale un tema de un casamiento de una figura del espectáculo te metés para adentro salí ahí, querido bien, primero pero a ver, vos nunca escuchaste la nata sin film claro, era el partener de Marina lógicamente, desde hace casi 10 años es sin film Barbano es uno de los que más participa de la columna así terminaron y de Marina exactamente no, inclusive Marina lo hace participar no puede hablar más ahora como la de la coach a mí me parece que Barbano debería llamarse a silencio que hizo un silencio de más en los Martín Fierro hizo un silencio que no correspondió ¿por qué? porque en el amor en realidad ella salió ganando en el amor gana el que da y ella dio su amor y expresó su amor ahí ya tiene el camino ganado ella ya ganó ahora, hay otra cosa que es la exposición pública los dos saben muy bien que la gente lo está mirando y que a partir de eso van a hacer un análisis como compañero de trabajo como ser querido si alguien te dedica el premio hay una reciprocidad cualquiera de ustedes se suba y me lo dedica y yo también se lo dedico ¿saben? algo políticamente incorrecto pero a favor de los dos esto es una gran estrategia para que los dos tengan cataratas de mensajes de pretendientes de Levante a partir de esto yo no le mando ni un mensaje es una exposición los mensajes a Barbaro lo puteaban todos Tinder abre las puertas lo puteaban todos a Barbaro en los mensajes que esto también es una lectura posible entonces se abre otro universo gracias